Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar sobre cómo optimizar, cómo acelerar tu Android TV, ya sea tu Smart TV o tu Media Streaming. Vamos a hablar de consejos importantes para tener lo más acelerado y rápido tu Android o Google TV. ¿Te interesa? Acompáñame. ¿Qué es tu Android o Google TV? Muy bien, comencemos con la primera recomendación para tener tu Android o Google TV bien acelerado, bien optimizado, sin inconvenientes. Vamos a ir a ajustes, vamos a ir a preferencias del dispositivo, vamos a ir a la parte de información y nos vamos a posicionar sobre compilación del sistema de Android TV y vamos a tocar siete veces con la tecla OK y de esa manera se habrá activado las opciones para desarrollador. Vamos a ir para atrás, nos encontraremos en la sección de preferencias del dispositivo y aquí encontraremos opciones para desarrolladores. Aquí lo que nosotros te vamos a recomendar es que deshabilites las escalas de animación de ventana. Podemos desactivarlas completamente para tener un sistema operativo más agilizado y más rápido. Ojo con este aspecto. Si notás que alguna aplicación que no te funciona o que queda trabada es porque tenemos desactivadas las escalas de animación. Por lo tanto, en ese caso, te recomiendo que si hay alguna aplicación que quede bloqueada o trabada porque vos ves que hay una animación y que no puede inicializar. En el caso nuestro, en nuestra región, nos sucedió en algunos firmware con la aplicación Flow. Ahí te recomiendo que la dejes en 0,5 solamente a la escala de duración de animación y podrás volver a tener la aplicación. En el caso que no tengas ningún inconveniente, siempre es útil perder algunos efectos para ganar fluidez. Por lo tanto, esa es la primera recomendación. Ya que estamos en opciones de desarrollador, también vamos a limitar los procesos en segundo plano. Es importante que aquí dejes máximo un proceso o sin ningún proceso en segundo plano, ya que tener habilitado esto de los procesos en segundo plano, te va a brindar cierto multitasking, cierta multitarea, que por ahí en un sistema operativo Android TV para televisores no es tan importante como en un smartphone o ni que hablar en una PC de escritorio. Por lo tanto, al limitar los procesos en segundo plano a anularlos completamente, ahí vas a ganar muchísima agilidad en tu sistema operativo con Android. Esa es nuestra primera recomendación. Ya si pasamos a hablar de las recomendaciones para Internet, es importante que te conectes a una conectividad Wi-Fi 5,8 GHz. Si tu TV admite la opción entre 5,8 o 2,4, elegí 5,8 a través de Wi-Fi que te va a brindar mejor conectividad, siempre y cuando el modem o el router esté cerca de tu dispositivo. En el caso que tengas la opción de conectarlo a través de cable LAN, a través de Ethernet, también es importante que te conectes a través de cable ya que te va a brindar mejor estabilidad en la conectividad y de esa manera vas a poder disfrutar de todas tus plataformas de streaming más acelerado, más rápido, sin ningún inconveniente de problemas en la reproducción en todo lo que tenga que ver con conectividad. Por lo tanto, conectate a Wi-Fi 5,8 GHz y si no, a una conectividad Ethernet para tener todo lo que tenga que ver con streaming o con conectividad bien acelerado. Otra recomendación que te queremos brindar es la parte de inicio rápido en tu dispositivo. Si tenés activado inicio rápido, cada vez que apagues el TV desde tu control remoto, no va a quedar completamente apagado el sistema operativo, sino que quedará en un modo Standby. Por lo tanto, cada vez que lo vuelvas a encender con tu control remoto, el sistema operativo estará ya cargado. Por lo tanto, no tendrás el problema de que tenga que bootear cada vez que encendes el TV, que tenga que cargar todo el sistema operativo. Por lo tanto, va a quedar mucho más ágil y rápido. El problema de esto es que si cada tanto no reinicias el sistema operativo, se va ralentizando la memoria RAM, se va cargando mucho en una memoria volátil de procesos, de aplicaciones que hacen que el sistema operativo quede un tanto lento. Por lo tanto, una vez por semana te recomendamos que reinicies completamente el sistema operativo o que directamente apagues el TV completamente manteniendo presionada la tecla Power de tu control remoto por varios segundos aparecerá esta opción que es apagar el sistema Android TV. De esa manera, por más que tengas habilitado el inicio rápido, el TV se apagará por completo e inicializará todos los procesos y por lo tanto se borrarán toda esa memoria volátil que ha quedado cargada por tanto tiempo de encendido sin reinicio. La cuarta recomendación que te queremos brindar es que desactives las actualizaciones automáticas de las aplicaciones. Para ello vamos a ir a nuestro Play Store de nuestro Android TV y vamos a ir a nuestro logo que está aquí a la derecha vamos a ir a la tercera opción de ajustes y vas a ver que tenemos aquí la primera opción actualizar aplicaciones automáticamente. Aquí debería seleccionar no actualizar aplicaciones automáticamente para que no quede siempre pendiente el sistema operativo de estar buscando cada cierto tiempo actualizaciones de aplicaciones. Lo importante es que cada tanto si tenés desactivada la actualización automática que vayas a la primera opción de aquí del Play Store donde dice administrar aplicaciones y juegos y pongas las actualizaciones que han quedado pendientes y ahí vas a colocar actualizar todo. Es lo mismo pero no va a estar constantemente el sistema operativo pendiente de buscar constantemente actualizaciones por lo tanto ese proceso de búsqueda constante de actualizaciones automáticas si tenés un procesador medio lento hará que la memoria RAM se vaya cargando y que esté un poco más lento el sistema operativo de lo que podría estar rindiendo. Otra recomendación que te queremos brindar es la de guardia de seguridad. es una opción sumamente interesante para la gente de TCL si la encontrás en tu Google Play Store es muy importante que la utilices ya que aquí en la parte de optimización de dispositivos tendrás opciones de aceleración rápida lo cual hará un trabajo excepcional de borrado de limpieza en general de aplicaciones que han quedado abiertas y eso es muy pero muy interesante para poder ganar en optimización para poder ganar en velocidad en tu sistema operativo también podrás hacer limpieza de memorias de aplicación y de archivos grandes con esta opción de limpieza profunda por lo tanto guardia de seguridad es una excelente aplicación sobre todo para la gente que tiene Smart TV Android o Google TV TCL te va a brindar una excelente experiencia para poder optimizar y acelerar tu Android o Google TV en el caso que no encuentres esa aplicación en tu Play Store lo importante es que puedas bajarte Background Apps and Process List esta aplicación es sumamente interesante también ya que aquí podrás cerrar múltiples aplicaciones cerrar aplicaciones de usuario o también de sistema por lo tanto es importante que toda aquella aplicación que veas con el simbolito de Android si sos un usuario novato no la cierres si no entendés de qué se trata si no podrás experimentar cierta inestabilidad de tu sistema operativo por lo tanto a tener responsabilidad y cerrar aquellas aplicaciones que conozcas y que sabes que no vas a utilizar aquí tendrás muchas opciones de seleccionar todas las aplicaciones y cerrarlas de una manera múltiple en lote lo cual te brindará también una experiencia muy pero muy interesante en el rendimiento de tu Android o Google TV gracias a esta aplicación que te brindará como ya te decía cerrado de múltiples aplicaciones cerrado de aplicaciones de usuario o de sistema además tendrás selecciones para poder cerrar algunas aplicaciones que vos selecciones aquí está muy pero muy interesante ya que también podrás cerrar aplicaciones en lote y no una por una como si lo hacemos en el caso que vayamos al sector correspondiente de nuestro Android TV en ajustes aplicaciones aquí también podrás ir buscando aquellas aplicaciones que no utilizás y por ello lo que podrás hacer por ejemplo buscamos Google Play Juegos dejamos apretado ok y tendremos aquí la opción de inhabilitar al inhabilitar aplicaciones que conozcas que sepas de qué se tratan vas a ganar también en velocidad en tu sistema operativo ya que al desactualizarla al forzar detención al inhabilitarla vas a ganar en velocidad general del sistema también es interesante que borres datos y borres caché para poder tener mejorado y optimizado tu sistema operativo también es muy importante ya sea desde almacenamiento o desde guardia de seguridad que vayas borrando o desinstalando aplicaciones que no utilices lo interesante de guardia de seguridad es que te permite desinstalar en lote varias aplicaciones ya que al ganar en almacenamiento al liberar espacio ROM vas a ganar mejor rendimiento en tu RAM por lo tanto también es importante y recomendable que no tengas el almacenamiento al máximo que no tengas poco espacio en almacenamiento para poder tener tu sistema operativo lo más ágil y rápido posible además es importante que tengas la pantalla de inicio lo menos cargada posible para ello fijate que en Android TV si nos desplazamos sobre los canales y las recomendaciones hacia la izquierda nos aparecerá la opción de eliminar ciertos canales al tener la interfase de usuario primaria menos cargada vamos a ganar en optimización del sistema operativo también podrás moverlos de un lado al otro ir seleccionando en el caso que quieras mayores opciones de personalización te recomendamos que vayas a ajuste que vayas a preferencia del dispositivo que vayas a pantalla de inicio y aquí podrás personalizar los canales a tu gusto para que puedas borrar aquellos canales que no utilizas y que te van a ir ralentizando la pantalla de inicio y en consecuencia el sistema operativo en general con todas estas recomendaciones de personalización de canales vas a ir ganando mucho más no solo en la interfase de usuario en la pantalla de inicio sino también en el sistema operativo aquí también podrás habilitar o inhabilitar vistas previas de video como también vistas previas con audio todo esto que te brinda en cierta operatividad te brinda cierto efecto y te da una experiencia de usuario más premium cuando tenés un sistema operativo que está medio holgado por hardware es interesante que inhabilites todas estas opciones para poder ganar en mejor optimización y rendimiento de tu sistema operativo gente y de esta manera llegamos al final de esta review donde te expliqué cómo optimizar tu sistema operativo te dejaremos como recomendación extra para aquellos usuarios avanzados en la parte de descripción cómo utilizar ADB ADB es un programa es un método para poder ir borrando aquellas aplicaciones que vienen con el bloodware del fabricante no solamente para inhabilitarla como podemos hacerla aquí desde el Android TV sino también para borrarlas te dejaré estos dos tutoriales donde explico cómo se utiliza ADB para borrar todas aquellas aplicaciones que te han impuesto que el fabricante ha colocado y que no podés desinstalarlas obviamente que deberá ser un usuario bastante avanzado precisará cierto hardware para poder hacer este borrado mediante ADB pero vas a notar que el rendimiento va a ganar muchísima más velocidad y vas a tener ya un sistema operativo personalizado bien premium bien avanzado bien pro bien profesional vas a sentirte que has mejorado en un 100% el rendimiento de tu sistema operativo gracias a ADB en el caso que no te animes te dejamos con estas otras sugerencias que te hemos brindado para que tu sistema operativo para que tu media streaming para que tu caja con Android o Google TV funcione mejor más optimizada y sin ralentizaciones espero que este video te sirva como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau